Creo que ya ¡Felicidades! ¡Eh! ¡Felicidades! ¡Hola, chicas! Bienvenidos a un día más con Piculín y Galletita Estamos muy emocionados por esto Va a estar muy divertido, ¿no, Piculín? Sí, ese día va a estar muy divertido y muy emocionante Muy emocionante En este video, en serio, les traemos una súper sorpresa De esas que nos encanta a nosotros como a ustedes Esta vez tiene algo que ver con Fede Que va a estar muy bueno Ajá, tiene que ver algo con Fede Porque lo ha merecido Se merece todo esto que está logrando Ya más o menos se dieron la idea de qué va a ser Entonces, ya, ya les vamos a decir Le vamos a hacer una sorpresa a Fede Como ya va a llegar a los 10 millones Le faltan como 15 mil, algo así O sea, yo creo que hoy llega Y vamos a hacer un en vivo que tal vez ustedes ya lo vieron Nos vamos a sorpre... ¡Vamos! ¡Esperen! Lo vamos a sorprender Y, o sea, con esto de los 10 millones Les vamos a traer, no sé Creo que vamos a ir por un pastel No sé, otra cosa que vamos a hacer Que no me acuerdo qué era Y pues ya lo que salga acá en nuestra casa Entonces, bueno, va a estar muy bueno No se me pueden perder Sigan viendo este video Si sí les gusta, no olviden dejarle su gran like, suscribirse Y activar la campanita Que esto va a estar súper bueno Y aparte en este canal se vienen cosas muy, muy buenas Muy épicas Ahorita creo... No sé qué vamos a hacer Vean mi nuevo look Está muy bueno, ¿no? Pueden ver en los comentarios si les gustó mi nuevo look El de Piculín Igual le dieron un pequeño corte Vean atrás ¡Uf! ¡Qué chulada! Esperemos que todo esto salga muy bien Y bueno, pues vamos a iniciar con esto Ahorita no sé qué vayamos a hacer Ah, sí, y la otra cosa era que creo que van a ir por globos Un 10 y un M No sé, algo así Ahorita nos vemos en un ratito Sigan viendo este video Bye Chicos, ya estamos a nada de llegar Ahorita vinimos por el pastel Está muy bueno Ahorita venimos por otra cosa Ah, ahorita venimos por los globos Bueno, el pastel va a estar muy padre En serio, cuando se los enseñemos Se van a enamorar yo igual O sea, cuando me lo enseñe mi papá Dije Está muy padre Oh, la papaya Tú la perra con la papaya Tú la perra con la papaya Estamos muy emocionados, ¿verdad, Piku? Porque... Eh, bueno... En la casa Y yo quería ver un muy tranquilo video Ahorita vamos con globos Y que... Ahorita los veo Chicos, ya llegamos al lugar Donde vamos a comprar los globos Y eso Vean, vean Vean un montón de cosas pelotas Vean eso Esto Tututum Ups, creo que no hubo No hay cierto Entonces, pues aquí vamos a ver Si encontramos lo que buscábamos Yo creo que sí Esto va a estar muy bueno Va a estar muy épico Esperemos que le guste esta sorpresa a Fede Que es para él Por todo el esfuerzo que le ha hecho al canal Por llegar a los 10 millones Vean Es que hay un montón de cosas aquí Es como muy para fiesta Entonces, pues mi papá Viene luego por acá Para comprar cosas de fiesta Y eso O sea, para meterle a la piñata Y eso Ahorita vamos a ir a otra tienda Y listo Miren chicos Llegamos a un lugar Y ven eso Piñata es de Sonic O sea, acá Es más como para piñatas Está muy padre Vamos a ver Miren Chicos, llegamos a otro lugar Vean Este es algo como más grande Y venimos buscando como Es un tipo de globo Pero un 10 en color plata O sea, vean Hay dulces y de todo Entonces está muy bueno Vamos a otra Perfecto No conseguimos lo que buscábamos Chicos, ya terminamos de comprar Ya Aquí están los nuevos Uno es del 1 Otra es del 0 Para juntar el 10 Otra es una de mi Y el otro es para inflarlos Si no, no vamos a poder No, no, a veces Ahora, ¿quién sabía dónde vamos? Bueno chicos Ahorita pasamos por Botanita Miren nada más Estos churritos O sea, no hay ninguna fiesta Que no compremos De estas papitas Piconchito ya se anda Saboreando Los churros Esos sí son churros Están buenos, ¿no? Sí Es que te equivocaste Estos son los churros Cacahuates Y cacahuaticos Por aquí Estos, ¿cómo se llaman estos, pa? Chicharrones Chicharrones En todos los chicharrones Hasta la de Pico, mira En la de Pico En todas Hay chicharrones Miren O sea, chequen en los videos Nunca faltan estos chicharrones Y son deliciosos Son muy buenos, ¿no Pico? No Sí No Sí Sí No 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 Ahorita Bueno, no sé por qué Pero va a estar muy bueno esto Esperemos que Cede se divierta Y pues ya Espero que se divierta Para comerse todo esto Y para que esté gordito Y creo que ahorita Yo en un día Que estuve gordo Y me enflaqué Pico Lincito Enflacó Ahorita creo que ya vamos a ir Por el pastel El pastel El pastel está muy padre En serio Les va a encantar Ahorita Los de Cabeza sopita Chicos Hemos llegado Al lugar Donde nos van a entregar Ese hermoso pastel En serio Está muy bueno Está muy padre Mis papás Pongo que ya te lo enseñó ¿No? No No lo viste Te va a encantar Es cuando lo vienas O sea Yo solo vi Cómo es la imagen Y todo eso Pero no lo viste Como en persona Pero en serio Les va a encantar Cómo se ve Wow En serio A mí me encantó Ahorita estamos esperando A que lo traigan creo Wow Estoy muy emocionada ¿Qué va a pasar? Ya lo quiero ver En serio Sí está muy cool Vamos ahorita a esperar Voy a hacer un ligero corte Y les voy a enseñar ahorita La No sé cómo se diga La hermosura Post Tilería Postitos Postrería Postrería O sea Desde aquí Sí se ve bonito Vean Hola Hola Uy Llegué el pastel No Sí Muy padre O sea Vean Es como la placa De los 10 millones Feliz Feliz Por tus 10 millones Fede Gracias ¿Le puedo tomar una foto? Sí Está muy bueno O sea Es como la placa De los 10 millones En pastel Es increíble Solo era eso Ahorita ya nos vamos a ir a la casa Para que Esto salga Muy bueno Chicos Ya llegamos a la casa Y vean Los globos ya quedaron No los quiero tocar Porque creo que los voy a romper Esta es la M Este es el 1 Y este es el 0 O sea Ya nos implaron y todo Ahí está el pastel Ahí está el pastel Y nos vamos a ir a tomar Esas fotos Y de repente Nos vemos en un segundo Chicos Ya se hizo más de noche Ya tenemos todo preparado Son las 2 de la mañana ¿Qué? Son las 2 de la mañana Acá está Mike Ahí está mi papá Ahí está Noli Ahí está Elías Ahí está el pastel De la placa De 10 millones Y ahí los 10 millones Hicimos un envío Ah sí Sí les contamos Creo que ya Ustedes lo vieron Si no lo vieron Miran el video Que ahí va a ser Como el envío Pero ya en el video Entonces ahorita Ya no tarda un segundo En subir Esto va a estar bueno Esperamos que se quede Si se apena Nos vamos a pasar Cierra hasta el segundo ¿No? Para ver si Ok Algo mejor Que cuando No se quede 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 ¡Felicidades! 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 Lo acabo de ver, bro Bro, ven Ve el pastel, bro Ve el pastel Perlitos comien Ve el pastel Ve el pastel Ve el pastel Tu botón de diamante Ahí está De nada De nada Te lo mereces, bro Te lo mereces, bro Y si, eh No, fue mi papá y Sandra por allá, en el fondo Pero fue a las dos de la mañana Mamá, esto lo hacemos a la tía, es mejor ¿De qué es? ¿De qué está? No sé, pero es un botón de diamante No sé, mi papá ¿Tendría que ver? A ver ¿Dónde está todo? No, está listo, está listo Que te quites Estamos cansados, perdónenos, son las dos de la mañana A Fede le acaban de dar un regalazo No es broma, no es broma Enseñales, enseñales No es broma Dos de la mañana Felicidades bro, te lo mereces Vamos por eso Vamos por más Ahí están, que le dio un super regalazo a Fede ¿Qué tal el regalo? Ya no sabemos qué sorry ¿Qué? A ver Se mueren como a canela, a vainilla Ahorita no me voy a perder, los deltery Son las dos de la banana Sí huele, ¿eh? Huele a mantequilla, ¿no? Perdónenlo si nos ven tan tontitos Van a hacer una, yo lo pego ¿Vamos a hacer una y sedipa? No, 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 sin chorrico Chicos, ya terminamos de festejar y es un poco tarde Son las 3 de la mañana Ya tenemos un poco de sueño Estoy muy lleno, me duele la panza La verdad que estaba muy bueno el pastel para disfrutar mucho Sí, estaba bueno La verdad que hay que descansar cuando se viaja la mente Entonces, bueno, si les gustó ¿Por qué van por los 20 millones de la Fede? ¿Qué? ¿Por qué van por los 20 millones? No, la 100 Bueno ¡Ay, qué raro! ¡Ah! Entonces, si les gustó este video, no olviden dejarles un gran like Si estuviesen activar la campanita, dejar su buen comentario Para estar en los mejores comentarios Acá están nuestros Instagrams para que nos vayan a seguir Y, pues, para pronto llegar a los 10 millones ¿No fue? Muy bien Y bueno, pues ya Era todo Los queremos Y bye Chao ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!